¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo grandes noticias porque Wizards of the Coast nos ha filtrado ya, bueno, nos ha dado de forma oficial los primeros spoilers de Strixhaven School of Magies, la próxima colección de Magic, que acaba de salir Caldheim, lo sé, Caldheim ha salido hace nada prácticamente y ya están anunciando la siguiente colección, ya sabíamos el nombre, ya sabíamos la temática, pero ya nos están dando bastante más información y algunas de las primeras cartas de este nuevo set que saldrá en abril, ¿vale? O sea, meses antes de que salga, parece, ya digo, me ha pillado muy por sorpresa y a todo el mundo supongo igual, que ya nos hayan dicho la temática de la colección, algunas de las cartas e incluso esas escuelas de magos de las cuales va la colección, ¿no? Venga, vamos a ello, vamos a ello, vamos a meternos en materia rápidamente porque sé que estáis ansiosos de saber un poco de qué va esto y vamos por partes, son universidades de magos, básicamente, escuelas de magos, ¿no? Hay cinco escuelas en esta colección que son las que vamos a conocer en este vídeo y además una carta de presentación inherente a cada una de esas cinco escuelas. Vale, venga, vamos a por ello, primera escuela, tenemos Sapientium, no dejes ni una piedra sin mirar, ese es el lema. La importante, ¿qué colores veis aquí? Rojo y blanco, es decir, boros. Y en esto, en esto mucha gente y yo también lo hemos, digamos, un poco relacionado con lo que son los gremios de Ravnica. Esos nombres de boros, azorius, etcétera, etcétera, son los nombres que reciben las combinaciones de dos colores, pero en un plano en concreto, en Ravnica, ¿de acuerdo? Fuera de Ravnica no tienen esos nombres, o sea, son... Lo que pasa es que, a ver, lo hemos adoptado como si fuesen sus nombres oficiales dentro de Magic, ¿vale? La combinación roja y blanca, boros, pero no es del todo cierto. Y aquí, en Strixhaven, justo vamos a aprender eso por fin, definitivamente, y es que la combinación roja-blanca no tiene por qué ser obligatoriamente boros. No es obligatorio que sea boros la combinación rojo y blanco, sino que, bueno, pues en la escuela de magia roja-blanca se va a llamar Sapientium, no dejes ni una piedra sin mirar. Y bueno, tenemos aquí un elefante, generalmente los elefantes han recibido el nombre de Loxodones, ¿no? En muchas ocasiones dentro de lo que es la historia de Magic, así que quizás veamos Loxodones, aunque aquí ahora aún es un poco pronto para decirlo. Y la carta ligada a Sapientium es esta de aquí, dictado de Sapientium. Vuelven los comandos. Si os acordáis, los viejos del lugar, en Lorwyn, hace muchísimos años, salió un ciclo de cinco cartas, que eran los cinco comandos de un color cada uno, el azul, el rojo, el verde, el blanco, tal, etcétera, etcétera. Y eran muy buenos porque todos tenían cuatro habilidades, o cuatro opciones, mejor dicho, tenían cuatro opciones, ¿vale? Y tenías que elegir dos de ellas, o sea, eran dos por uno automático, todos esos comandos, ¿vale? El comando azul, el cryptic command, el comando verde, el comando rojo. Bueno, había uno por cada color, el azul era el mejor de todos, sin duda. Bueno, pues en esta colección, en Strixhaven, vamos a tener un dictado por cada escuela de magia. Comenzando por Boros, bueno, voy a decir Boros, ¿vale? Me va a salir Boros porque es la combinación roja-blanca, pero vamos a ir quedándonos con los nombres. Sapientium, a ver si consigo acordarme de qué es Sapientium. Y por cinco, tres sin coloros, rojo-blanco, bueno, tres sin coloros no es correcto. Lo correcto es decir tres manas genéricos, ¿vale? Para referirte a mana de cualquier color, rojo-blanco, un instantáneo. Fijaos el simbolito de Strixhaven, me encanta, me gusta mucho el simbolito. Es una carta rara, por tanto, porque el simbolito es de color dorado. Eliges dos. Primera opción, creas un token 3-2, ¿vale? Espíritu, rojo y blanco. Bueno, un 3-2. Segunda opción, las criaturas que controlas obtienen más uno o más cero, indestructible y prisa hasta el final del turno. No es la mejor habilidad del mundo, pero más uno o más cero, prisa e indestructible ya son tres cosas, ¿vale? Además de las otras opciones que hay. Tercera opción, hace tres puntos de daño a cualquier objetivo y ganas tres vidas. Es un Lightning Helix, un hélice de relámpagos, una de las cartas más míticas de la historia de Magic. Roja-blanca era, por rojo y blanco un instantáneo que hacía tres a cualquier objetivo y ganabas tres vidas. Pues es lo mismo, ¿vale? O sea, esta tercera opción es un Lightning Helix. Hélice de relámpagos. Hélice de relámpagos, perdón. Y luego, por último, la cuarta opción es sacrificas un permanente y robas dos cartas. Obviamente, este dictado es buenísimo, ¿vale? O sea, aunque sea un poquito caro, coste cinco un instantáneo, pero cuatro opciones distintas, todas ellas interesantes, la hace una carta tremenda. Seguramente, la mejor parte sea la hélice de relámpagos, el hacer tres, ganar tres vidas, ¿no? Y luego ya depende de la situación. Robar dos cartas puede estar muy bien, poner un token tres, dos puede venir muy bien. Esa velocidad instantánea, recordémoslo, que tus caturas ganen más uno, más cero. Prisa e indestructible, también está muy bien. Una carta brutal y, bueno, va de esto este vídeo, ¿vale? Venga, vamos a por la siguiente escuela. No me quiero entretener demasiado, es muy pronto para valorar estas cartas, pero desde luego la carta es muy buena, ¿vale? Cuatro opciones, elegir dos va a ser siempre bueno, casi sea como sea. Siguiente escuela. Prismari, exprésate con los elementos. Obviamente, dos colores claros, ¿no? En esta imagen, el rojo y el azul, lo que habitualmente hemos conocido como IZET, al menos en lo que es Ravnica. Y el comando, bueno, voy a decir comando, aunque bueno, ya veis que no se llaman comandos, se llaman dictados, ¿de acuerdo? Bueno, es que también se llaman dictados en español. Ahora que lo pienso, el dictado críptico, sí es verdad, los comandos, los comands, los llamamos comandos, pero en inglés era comand, pero en español era dictado, efectivamente. O sea, es el mismo nombre, ¿vale? Dictado críptico en aquel momento, era el comando azul, digamos, lo que es que los llamamos comandos por una traducción literal que hacíamos del español, command, cryptic, command. Vale, vale, bueno, dictado, igual que antes, ¿vale? Dictado de Prismari, perdón, por incoloro, voy a decir siempre incoloro, siempre lo voy a decir mal, por un mana genérico, azul y rojo, solo tres de mana, un instantáneo con cuatro opciones. O sea, esto lo hace muy bueno. Fijaos que el anterior, el dictado anterior, el dictado Sapientium, era coste cinco, instantáneo, pero este es coste tres, baja muchísimo. Vale, pues primera opción, dos puntos de daño a cualquier objetivo, o sea, que es un choque. Segunda opción, robas dos cartas, descartas dos cartas, ¿vale? Buena opción la segunda. La tercera, el jugador objetivo crea una ficha de tesoro, quizás la más floja de todas, pero tampoco es mala. Y la última opción, destruir un artefacto objetivo. A ver, obviamente tiene que tener mucho menos poder que la anterior, porque el coste de mana convertido es muy inferior, es tres en lugar de cinco. Y por cierto, ahora hablaremos de la expresión coste de mana convertido. Ahora hablaremos de ello, en la siguiente carta creo que es. Y si no es en la otra, bueno. Bueno, pues es una rara que cuesta tres, es muy buena carta, ¿vale? Dos daños a cualquier objetivo, robas dos, descartas dos. Ya sé que no da ventaja de cartas, pero da manipulación de biblioteca, y hay muchos mazos que se aprovechan del juego. Luego el cementerio. Aceleración de mana nunca es malo, ¿vale? Y destruir artefactos es una cosa que le da más versatilidad a este hechizo. Muy buena carta para el coste que tiene. Menos poderosa que la anterior, pero igualmente muy buena. Venga, vamos a por la siguiente escuela de magia, que sería Quandrix. Las matemáticas son magia. Bueno, son magia, no son magia. Las matemáticas son ciencia, no magia. Bueno, pero da igual, se entiende, ¿no? Es lore, ¿qué más da? Bueno, pues esta escuela, obviamente aquí se nota, quizás se ve menos, ¿no? Pero yo diría que es el color azul y el color verde, ¿no? Verde, azul... Se nota poco, la verdad, el color verde y el color azul. Se ve un poquitito por aquí el verde, por aquí el azul. Me imagino que los daltónicos a lo mejor no lo están viendo nada claro. Pero bueno, Quandrix, y digo los daltónicos porque hay muchísima gente con daltonismo. No sé si lo sabéis. Hay muchísima gente con... Hay muchísimos tipos de daltonismo y todos tenemos algo... Bueno, todos, ¿no? Pero mucha gente tiene algún tipo de daltonismo u otro y le cuesta ver algún... Diferencia de algún color. Yo aquí veo azul y verde, pero tampoco es que lo vea súper claro, ¿vale? Por eso lo estaba comentando. Bueno, vamos a por ello. Quandrix, tercera escuela de magia, la escuela azul-verde, que en Ravnica habríamos llamado Simic, pues nos da esta carta. El dictado de Quandrix, que también cuesta tres, instantáneo. Eliges dos opciones. La primera. Regresas que he tirado Plainswalker objetivo a la mano de su propietario. O sea que hace una especie de unsammon, ¿vale? Anular invocación, pero también para Plainswalkers. Eso siempre es bueno, ¿vale? Y además puede hacer objetivo a tanto tus permanentes como a los del rival. De acuerdo que últimamente el azul solo sube permanentes del rival en muchas ocasiones, ¿verdad? Bueno, pues aquí también sube permanentes tuyos, lo cual siempre es algo bueno. Segunda opción. Contrarresta un artefacto o encantamiento. Hay muchísimos artefactos y encantamientos ahora mismo en Magic. Siempre, ya sabéis que este canal está orientado a Magic Arena, así que lo digo siempre pensando en Magic Arena. En Magic Arena, histórico estándar, hay muchísimos artefactos o encantamientos. O sea que es muy bueno ese counter, ¿vale? Ya tienes dos buenas habilidades. Me parece que las dos primeras ya lo justifican esta carta. Siguiente opción. Pone dos contadores más uno más uno sobre una que otro objetivo. Siempre puede ser algo útil en fases de combate. Y cuarta y última opción. El jugador objetivo baraja hasta tres cartas objetivo de su cementerio en su mazo, biblioteca. Dices, ah, la última, qué mala es. No, cuidado, que hay cartas como Crocsas, ¿vale? O sea, el objetivo... Puedes hacer objetivo a cartas muy valiosas, muy útiles en los cementerios de los rivales y quitárselas de ahí para que no puedan rejugarlas desde el cementerio o potenciar cartas que están en mesa, ¿no? Por ejemplo, los Bribones aprovechan mucho ese tipo de cosas. La carta es muy buena. Me gusta más el dictado de Quandrix que el dictado que vimos antes, que era el dictado de Prismari. A ver si me consigo aprender los nombres porque es un poquito complicado. Prismari, ¿vale? Prismari, el rojo azul. Quandrix, el azul verde. Y el que sí que he aprendido es Sapientium, que es el rojo blanco. Vale, Sapientium, Prismari y Quandrix. Cuando vi este rollo yo dije, bah, paso de aprenderme los nombres de estos nuevos cinco gremios. O sea, para mí esto es Simic, Boros o lo que sea. Y no. He llegado a... Eso es lo que dije al principio, ¿vale? Cuando vi la nueva colección. Cuando vi estos nuevos conceptos de cartas, ¿no? Estos dictados. Y luego dije, no, venga, va, haz un esfuerzo. Son solo cinco. Como mucho van a sacar en un futuro otros cinco más. Serán diez nombres más que aprenderse. Venga, va. Así que... Sapientum, Prismari, el azul rojo. Y Quandrix, el azul verde. Vamos a por el siguiente. Plumargentum. La verdad es que los nombres... Ay, Dios, Harry Potter. Vale, gran estilo, mayor, ingenio. Bueno, yo aquí veo claramente el color blanco, ¿no? Y el color negro. O sea, que sería lo que en Ravnica llamaríamos Orzo, ¿verdad? De la escuela de magia Plumargentum. Estoy pensando si me sé todos los anteriores. Creo que sí. Plumargentum. Y su dictado, el dictado de Plumargentum, efectivamente era blanco-negro. Me da miedo equivocarme todavía con los colores. Por cuatro. Vale, este es muy distinto a los anteriores, ¿vale? Coste cuatro. Es el primero que vemos de coste cuatro. Y además, conjuro, ¿vale? O sea, que muy distinto, como os decía. Conjuro, ¿vale? Muy importante porque todos los demás, de hecho, los comandos, los dictados originales, creo que eran todos instantáneos, si no recuerdo mal. No puede que el rojo fuese conjuro, puede ser. Y el verde, puede ser que alguno fuese conjuro. Pero, vamos, muchas veces los hemos relacionado siempre con instantáneos porque los mejores, lógicamente, son los que son instantáneos. Los tres primeros que hemos visto son instantáneos. Así que, que sea conjuro, desde luego ya lo pone un escalón por debajo de los demás. El no poder jugarlo en cualquier momento. Pero, al ser conjuro, seguramente sea más poderoso por ese motivo. Así que, venga, vamos a ello. No me los he leído todavía, ¿eh? Primera opción. Da más tres, más tres a una criatura y volar hasta el final del turno. Generalmente, en construido, no suele ser una habilidad relevante. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas. O sea, sí, puedes ganar una partida, pero sería para un mazo agresivo y, generalmente, los dictados no son para mazos agresivos. Suelen ser más para mazos mid-range o de control. Venga, primera habilidad no está mal, ¿vale? Para fases de combate, lo que os decía antes. Pero puede que no encaje mucho. Segunda opción. Regresas a una criatura objetivo de coste 2. Ah, y esto es justo lo que os decía antes. Entonces, ya parece ser que van a cambiar la forma de referirse a los costes de las cartas. Toda la vida, el coste de maná convertido era a lo que nos referíamos como el coste total de la esquina superior derecha sumando todos los costes. Este tiene coste 2 genéricos, blanco y negro. Por tanto, el coste total sumándolo es 4. Su coste de maná convertido es 4. Y ahora, aún no han dicho nada, ¿vale? Esto aquí estamos solamente elucubrando. Estamos aquí lanzando hipótesis. La expresión valor de maná parece que viene a sustituir a la expresión coste de maná convertido. Así que voy a traducirlo, ¿vale? Este valor de maná como coste de maná convertido 2 o menos de tu cementerio en el campo de batalla. Pero aún no estamos a ciencia cierta seguros de esto. Habrá que esperarse a las reglas. Cuando saquen las reglas oficiales relativas a la colección y veamos a qué se refieren exactamente con la expresión valor de maná porque a lo mejor valor de maná no es coste de maná convertido. Creo que no hay información al respecto. Yo he estado mirándolo por ahí y no he encontrado nada de momento. Vale, otra cosa, pues bueno, pequeñita, ¿vale? Recuperas una criatura pequeña del cementerio del juego. Bueno, no está mal. Tercera opción. El jugador objetivo roba una carta y pierde una vida, ¿vale? Una tercera opción de robar una carta al menos, que no está mal. Y la cuarta opción. El oponente objetivo sacrifica una criatura. Vale, pues las cuatro habilidades son buenas pero ninguna destaca demasiado para mi gusto. Y además son bastante inconexas, ¿no? Como que... Inconexas en el sentido de que no hay sinergia realmente entre ellas, ¿no? No están mal ninguna de las cuatro y supongo que jugando dos a la vez va a estar bastante bien pero en un conjuro de coste 4 blanco-negro de este estilo a mí no me encaja mucho, la verdad. Pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Venga, vamos a por las... ¿Cómo se llamaba esta? Bueno, estoy leyendo Plum Argentum. A ver si me acuerdo. Rojo-blanco... Ya se me ha olvidado. Es imposible esto. Ya no me acuerdo. Sapientium. Sapientium, ¿vale? Sapientium. La roja-blanca, ¿no? Azul-rojo, prismari. Azul-verde... Empezaba por Q. Era muy raro. No me acuerdo de azul-verde ahora mismo. Es un desastre estar con el azul-verde. Cuandrix, cuandrix. De hecho, es una palabra que... Esta palabra en español no se puede leer realmente, ¿vale? Porque en español la Q obligatoriamente va siempre seguida de una U y siempre obligatoriamente seguirá de una E o de una I. No puede ir seguida de ninguna otra letra en español. Supongo que con los nombres propios, y al ser un nombre propio es correcto, pues esa regla no tiene por qué cumplirse. Además lleva tilde en la A. O sea, se nota que han españolizado la palabra. Ya sabéis que me gusta mucho el tema de la lengua. Intento protegerla. Intento hablar bien. Intento ser lo más correcto posible. Por eso me fijo mucho en estos detalles. Y, obviamente, los traductores también se fijan en esas cosas. Han mejorado mucho la traducción de Magic en la historia del juego. Al principio metían cada fallo y cada error que tela. Y, bueno, y Plum Argentum, el blanco y negro. Venga, vamos a por la quinta y última escuela de magia o universidad de magia. No sé cómo lo van a traducir al español, definitivamente. Y es Flosmarcitus. Venga, Flosmarcitus. No me voy a acordar nunca de estos nombres. Ensúciate las manos. ¿Qué combinación de colores es esto? Verde es evidente, ¿no? Verde es evidente. Y es rojo. Verde y rojo. Sería como Gurul en Ravnica. Flosmarcitus. Pues esta no me la voy a aprender en la vida. Venga, va. La carta. Es negro-verde. ¿Dónde está el negro? Aquí. Si hay más color rojo que negro. Es negro-verde. Es lo que llamaríamos Golgari. Gurul sería rojo-verde. Pero no es rojo. Es que yo he visto aquí el bicho este rojo y verde, ¿no? Digo, pues está rojo-verde. Gurul, pues no. No es Gurul. Es negro-verde. O sea, sería lo que llamamos en Ravnica. Llamaríamos Golgari. Flosmarcitus. Dictado de Flosmarcitus. Por dos, otro conjuro. Pero eso sí, súper barato. Solamente dos de maná. Eliges dos opciones. La verdad es que, a ver, mira, no leo más. Una carta que tiene cuatro modos distintos por solo dos de maná tiene que ser buena seguro. Primera opción. El jugador objetivo muele tres cartas, tú o el rival, lo que tú elijas. Y luego regresas una tierra de tu cementerio a tu mano. Ya está. Ya se ha sustituido por a sí misma la carta. ¿De acuerdo? O sea, es decir, ya no has perdido carta con la primera habilidad y por solamente dos de maná. Ya me parece buena. Segunda opción. Destruye permanente objetivo que no sea tierra ni criatura con coste de maná convertido. Bueno, pone valor de maná dos o menos. Esa segunda habilidad en estándar o en histórico es mucho peor. Porque casi no hay criaturas que tengan un coste... O sea, casi no hay hechizos que no sean criaturas ni tierra de coste dos o menos. ¿Vale? Hay poquitos. Es para formatos más antiguos. Entiéndase sobre todo vintage. Con esto puedes romper moxes, por ejemplo. Sin ir más lejos, moxes o manabault o cosas del estilo. O solrin, yo qué sé. Puedo romper cartas muy buenas en vintage. En legacy también pasa lo mismo. Incluso en modern. En modern esto puede romper, por ejemplo, frascos de éter. Cartas así muy buenas que se juegan mucho. Y en legacy lo mismo. Así que la veo muy buena, muy buena. Ya solamente esas dos habilidades primeras las veo muy buenas. Sobre todo para formatos antiguos, como os decía. Y también lo de moler tres cartas en formatos antiguos también suele ser mejor que en estándar o en histórico. Tercera habilidad. Le da menos tres menos uno a una criatura. O sea que sí mata a criaturas este hechizo con un coste muy bajo. Me parece muy buena esta carta. Me parece muy buena. Me parece la mejor de las cinco que hemos visto. Y la última opción. El oponente objetivo pierde dos vidas y ganas de vidas. Un pequeño drenar vida de dos que va a ser seguramente la menos utilizada. Pero es la que a veces te va a dar una partida que parecía perdida o viceversa. O sea, me parece bastante una habilidad que no desentona, quiero decir, no está mal. Porque ya las tres primeras me parecen muy buenas. O sea, puede hacer tres por unos muy fácilmente esta carta. La primera habilidad ya se recupera a sí misma esta carta. La segunda habilidad en ciertos formatos va a ser muy buena. Y la tercera habilidad mata a criaturas que para estándar o histórico es muy buena. Un menos tres menos uno es suficiente para matar criaturas. Y luego la cuarta y última encima en ciertas circunstancias o ciertos momentos puede ser incluso buenas. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a hacer el repaso. Hemos dicho, primera escuela de magia... Esto es en la pantalla principal. Primera escuela de magia, Sapientium, roja-blanca. Segunda escuela, Prismari, azul-roja. Tercera escuela, Quandrix, azul-verde. Cuarta escuela, Plumargentum, la negra-blanca. Y quinta y última escuela, Flosmarcitus, verde-negra. No me voy a aprender los nombres en la vida, soy consciente de ello, ¿qué le vamos a hacer? Yo lo estoy traduciendo como escuelas, pero fijaos que en el título oficial de la colección Strixhaven lo llaman Academia de Magos. Y por ahí he leído textos haciendo referencia a la expresión universidades de magia. Así que no sé muy bien exactamente cuál será la forma más correcta de referirnos a todo esto, pero vamos a llegar a un pacto entre vosotros y yo, ¿vale? Aquí, entre nosotros, que no es entre nadie. Vamos a llegar a un pacto. Vamos a admitir igualmente válido decir la palabra escuela, academia o universidad. Y así no nos complicamos, ¿qué más da? Son sinónimos prácticamente, no las tres palabras. Así nos entendemos. Bueno, pues no solamente han publicado estos cinco escuelas de magia y sus respectivos dictados, ¿vale? Ese, comandos, ¿no? Sino que además también han publicado... ¡Joder, cómo me cuelo! Han publicado unas cartas especiales con diseños alternativos y cajas de texto nuevas, diferentes alternativas a las originales, de tres cartas muy importantes. Ojo, poca broma. Tutor demoníaco, ¿vale? O sea, el demonic tutor de toda la vida, una de las mejores cartas de la historia del juego. Además, aquí, cuando hice el top 10 de mejores cartas de la historia del juego, en conjuros puse esta muy arriba. Segunda carta nos han mostrado el optar. Optar, que, bueno, está en Magic Arena, está en histórico ahora mismo. Y, bueno, lo han reeditado un par de veces, de hecho, en Magic Arena. El optar, una carta muy buena, jugadísima, de las cartas más jugadas de la historia del juego, seguramente, ¿no? Y la tercera que nos han mostrado es espadas en guadañas, otro de los mejores remuebles de la historia del juego, por un mana blanco, exhiere una criatura objetiva. O sea, no se puede ser más eficiente que esto instantáneo, ¿no? Con dibujos alternativos que no habíamos visto nunca y con estas cajas tan, yo voy a decir, bueno, estilo rollo de Escuela de Magia y tal, como podéis ver las tres cartas. Y estas tres cartas, ¿qué pintan aquí? Os lo aclaro. No van a ser legales en Standard ni en Histórico. No van a ser legales más allá de los formatos en los que sean legales a día de hoy, ¿vale? O sea, no tienen nada... Salen en Strixhaven, ¿vale? Me explico. Salen... Estas cartas van a salir en los sobres de Draft de Strixhaven, pero no van a ser legales en las colecciones en las cuales... Voy a decir, en los formatos en los cuales sería legal Strixhaven, ¿vale? Por ejemplo, Tutor Demoníaco es una carta que a día de hoy en Magic solo es legal en Vintage. Solo. Y solamente se puede llevar una copia en Vintage. Eso no va a cambiar. O sea, esta carta me va a salir en un sobre de Strixhaven, ¿vale? De Draft. Los sobres de Draft, los de 15 cartas, ¿vale? O sea, que entiendo, ¿vale? Aquí no han dado información, pero entiendo que en Magic Arena... No sé qué narices van a hacer en Magic Arena, pero entiendo que en los sobres de Magic Arena que son de 8 cartas, esto no va a salir, ¿vale? Entiendo en esos. Sin embargo, en Magic Arena sí que se draftea, se hace draft. En los sobres de Magic Arena vienen 15 cartas. Y lo que no sé es si en esos sobres saldrá esto. Creo que sí. ¿Por qué? Porque han dicho que aunque estas cartas no van a ser legales en los formatos en los que no sean legales ahora mismo, sí van a ser legales en Draft. O sea, si yo estoy jugando un Draft presencial al menos, ¿vale? Abro mi sobre de 15 cartas y me sale un Demonic Tutor, puedo picarlo y jugarlo en mi Draft. Eso es lo que han dicho. Va a haber en total 63 cartas de estas especiales de Strixhaven, ¿vale? Cartas especiales. Va a haber una colección de 63 cartas especiales que van a salir en los sobres normales de 15 cartas. Sobres de Draft que se llaman ahora. Que en Magic Arena no son los que vendrán en la tienda. Por tanto, entiendo que no saldrán en la tienda, en los sobres normales de Magic Arena. Pero sí que han dicho que si te estarán en un Draft son legales y las puedes jugar. Por tanto, me imagino que en Magic Arena también las implementarán dentro de Magic Arena. ¿Y qué harán? Esto es importantísimo, muchísimo más importante de lo que podéis imaginar. ¿Significa que en Magic Arena no van a ser legales estas cartas en estándar? ¿Pero sí en histórico? O sea, es decir, entiendo, o sea, me parecería incluso posible que sacasen espadas en guadañas en histórico, ¿vale? Es una carta buenísima y tal. No está en Modern, pero en Modern sí que está el Camino al Exilio, el Pacto Exile, que es muy parecida a esta en calidad. O sea, es una carta que podría estar en histórico, yo ahora las espadas en guadañas. Pero el Demonic Tutor, ¿no? El Demonic Tutor es una carta que está prohibida en todos los formatos, en todos. Y en el único formato en el que es legal está restringida a una sola copia, porque esta carta es demasiado poderosa. Entonces, aquí estoy un poco con el dilema y con la incógnita. No han dicho nada, ¿vale? No han confirmado qué es lo que va a pasar con estas cartas respecto a Magic Arena, como os digo. En Magic Físico sí que está claro, no van a ser legales en ningún formato en el que no sean legales previamente. Y si te sale en un draft, las puedes jugar en el draft. Lo cual me parece brutal poder jugar Tutor Demoníaco o espadas en guadañas en un draft de Strixhaven, ¿vale? O sea, me parece brutal este tipo de cartas, incluso el Octar. Pero bueno, no tenemos más información al respecto con lo que va a pasar con Magic Arena con estas cartas. Pero la incógnita y la posibilidad de que sean legales en histórico está ahí, ¿vale? Venga, el otro que han revelado también es el material sellado. Nos han mostrado el aspecto de la caja de Strixhaven. De hecho, podemos ver un poquito los sobres en esta caja. Y por cierto, los símbolos de cada una de las cinco escuelas de magia. Que Floracitum es una de ellas, que es la verde negra, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los sobres, efectivamente. Veis, precisamente es cada una de las imágenes que hemos visto de cada una de las cinco escuelas, ¿no? No me acuerdo de ninguna, ¿eh? O sea, Prismari, azul roja. Este siempre me voy a acordar, la de Prismari, porque me recuerda a la Mari. ¿Cómo acabo de decir? Plusmarcitum, ¿no? La negra verde. La roja blanca era... Es que es un desastre esto. No me acuerdo. La azul... Esta es la azul verde, ¿no? Cuandrix. Azul verde es Cuandrix. Sapientium, la roja blanca. ¡Eh! La única que me ha faltado es la blanca negra. La blanca negra es la única que me ha faltado, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Vamos a ver si la encuentro. Plumargentum, vale. Plumargentum, Plumargentum. Venga, siguiente material sellado que os tengo que mostrar. Estos son los sobres... ¿Cómo se llaman? Los sobres... ¡Ugh! Los sobres... Set Boosters, vale. Los sobres de set, ¿vale? Los set boosters que vienen con una foil y una carta alternativa asegurada. Creo que son los sobres de 12 cartas, ¿verdad? Son... Estos de aquí, los que hemos visto hace un momento, estos de aquí son los sobres de draft. O sea, de 15 cartas, ¿vale? Estos son los sobres de 12 cartas, los set boosters, que tienen alguna carta, yo que sé, pues eso, que te vienen con una foil garantizada, con una carta alternativa, y vienen menos cartas, pero bueno. Pero vienen mejores cartas, digamos. Y aquí no se ve bien. A ver. Eso exactamente. Los set boosters, que son los de 12 cartas, como os comentaba. Aquí lo vemos más de cerca, ¿no? Aquí tenemos... Estos son sobres especiales de 35 cartas. Por cierto, este material sellado en Magic Arena no va a salir, ¿vale? En Magic Arena solamente tenemos los sobres normales de 8 cartas y los sobres de draft de 15, que no se venden. Solamente los juegas en draft. Cuando juegas un draft te dan esos sobres de 15 cartas para jugarlos, nada más. Estos son sobres de 35 cartas que son especiales. Que lo que han hecho con estos sobres de 35 cartas en colecciones anteriores es sacarlos con temática concreta de un color concreto. O sea, es decir, color negro. Pues te venían 35 cartas orientadas al negro. De manera que, con solo comprarte un sobre especial de estos de 35 cartas, como que ya te podías ir montando tu primer macito, ¿no? Es más para novatos. Y aquí lo que veo que en esta colección Strixhaven lo que van a hacer es, en lugar de ser de un color, los van a hacer de escuelas, ¿no? Aquí tienes los nombres en español, por cierto. Silverquill, Plumargentum, el nombre de la blanca negra. La negra verde que hemos dicho que era Plum... 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 Plusmarcint... Plumarcintum, ¿cómo era, Dios mío? Plumar... Flosmarcintus, madre mía, esto va a ser para mí un infierno, lo voy a pasar fatal. Plumarcintus, no sé qué, Plum, madre mía. Prismari lo han dejado tal cual. En cambio, la roja blanca, que es Sapientium, lo han cambiado completamente, como podéis ver aquí. Y Quandrix sí que lo han dejado igual. Madre mía, menudo cacao. Los que queréis aprenderos todo en inglés y en español lo vais a pasar mal. Yo lo voy a pasar mal con el español. Espero que os lo estéis pasando bien con este vídeo, porque estoy haciendo mucho el ridículo. Y último material salido para mostraros que es el bundle, el bundle pack este, que viene con 10 sobres de 15 cartas, 10 sobres de draft. Y con alguna cosa más que no sé exactamente qué es con lo que viene. Vendrá con tierras básicas, me imagino, para poder montarte tu primer mazo. Ya tienen las tierras básicas, 10 sobres. Vendrá un dado especial. A lo mejor viene una cajita y un separador así chulos para, digamos, para tu primer mazo, ¿vale? Te compras esto y ya tienes para tu primer mazo. Y bueno, eso es todo lo que tenía que deciros sobre Strixhaven. Todo lo que sabemos hasta el momento es esto. Y bueno, pues desde luego interesante. Las combinaciones de colores siempre gustan. La temática creo que va a estar divertida, creo que va a estar interesante. Y bueno, sí, es una inspiración... A ver, no es una inspiración pura de Harry Potter. En Magic siempre han existido los magos y las escuelas de magia, lógicamente. Se llama Magic, ¿sabes? O sea, magia. O sea, no tiene que copiar a Harry Potter ni a nada para decir que es Magic, ¿vale? Lo que pasa es que sí que recuerdo un poco la inspiración por eso. Por las escuelas, la escuela, porque es de lo que va Harry Potter. De escuelas de magia y de aventuras. Pero además ya digo que no tiene por qué ser una copia. Podemos interpretarlo como algo propio de Magic, ¿vale? Y que quizás han sido poco originales buscando otra vez gremios, ¿no? Que los han cambiado el nombre y ya está. Pero es que es lo que hay. Es que Magic tiene cinco colores y o lo haces monocolor o vas combinando, ¿no? Y no hay más remedio, no hay más remedio. A mí me parece correcto, me parece bien y ninguna pega al respecto. Nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!